El blumo voy hasta arriba. En el blumo voy hasta el común. Ya, aquí tengo un motor. ¿Vamos a conectar acá? ¿Un motorcito? ¿Un motorcito nada más? Pónganlo allí. Si ya casi está listo, pónganlo allí. Este motorcito lo vamos a conectar a dónde? Lo vamos a conectar al compresor. Te hace falta sacar un cable y uno blanco. Entonces saca los cables y ya entonces ahorita vemos, le conectas el motorcito allá, listo, y ya ahorita vemos y ya está listo. Entonces necesitamos un pedazo de cable azul. Aquí, este amarillo y este blanco. Nosotros necesitamos sacar de este amarillo al contactor que es el cooling, luego el blanco es el heating y ese va acá. Pero también necesitamos robarle, ¿qué? Común, robarle común. De aquí salen dos cablecitos. Uno para un lado y otro para el otro lado, ¿ok? Pero esto es uno, el amarillo va a este y el blanco va a este. Ok. Pero hay que robarle común de aquí. Entonces el puente lo vamos a hacer allá, no aquí. Sí, acá. Aquí ya no, acá. Ok. En la marillo para acá, ¿verdad? Sí. Este va el motor. Y aquí mismo ya sacó, ya estamos, aquí metió este cable rojo, pero ese cable rojo no está conectado en nada. Aquí, utilice, utilice el azul va donde va el rojo y el verde va donde va el común. Ok. Ok. Aquí no estamos utilizando ventilador. Saque este de aquí y póngalo en el común y el azul póngalo donde va el rojo. Allí. Ya de aquí, camarada, de aquí hay que sacar con el amarillo sale al contactor, con el blanco sale al relay. Ok. Y luego hay que robarle de aquí mismo, de aquí mismo, hay que robarle común para cada uno. Uno de aquí y otro acá. Ok. ¿Entendió? Sí, ok. ¿Dónde está el desarmado? Lo dejo que el amarillo aquí. Ok, mira. Aquí está el camino. ¿Azul? ¿No? Aquí. No. Escucha. Este lo conectaste al común, ¿verdad? Ok. Acá está conectado al común. Ok, al común. Ya. Por eso no tiene que ir al verde, tiene que ir al común. Ok. O sea, hay que sacarlo del común de allá y póngalo al común. Es lo que le estoy diciendo porque ya vengo con otros colores. Ok. Ahora sí. Al común este. Exacto. Y luego vas a conectar el amarillo y el W. Ok. Amarillo y blanco aquí. Y ya de acá, de acá, tú vas a hacer tu conexión aquí a cada uno. Amarillo. Amarillo de aquí, Mario. Amarillo y blanco. Amarillo y blanco. Amarillo. Amarillo de aquí. Amarillo, el amarillo, el hielo. El hielo. Es el amarillo, el hielo y el blanco, el blanco. Ok. Nada más. Y de aquí ya está muy bien, ¿verdad? Sí. Y de aquí ya vamos a conectar al contactor y el blanco acá. Ahí está. Ahí está todo. Ya ves Mario. Es que cuando se conectan bien, pero con diferentes colores. La otra vez, claro. Tienes que ponerle la de esta Entonces voy a usar el azul y el rojo como común No, ahorita hacemos otro común No, pon los dos del mismo color No, 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 no No, 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 no Este es para el hearing Y luego yo necesito robarle de aquí el común Yo necesito robarle otro, otros dos cablecitos Uno para este y el otro para los demás Ok, y cuando ya lo prendamos y lo pongamos en hearing Este tiene que actuar Y cuando lo pongamos en hearing Este tiene que actuar Ok, hace falta todavía dos cables aquí Que van a ser para el motor Ok, hace falta aquí dos Ok, pero robarle también dos Uno para este y otro para otro Eso no importa Pero mira, aquí ya vas a sacar ¿Sí? ¿Ok? ¿Dónde está tu teléfono? De una vez atornillen aquí para que no se vean los pedidos Atornillen allí de una vez Y ahora si nosotros vamos a sacar de aquí Vamos a entrar uno para cada uno así Ok, así Uno entra aquí Necesito el común aquí Y necesito el común acá Ok Hasta aquí Luego ya de acá Hay que conectar El amarillo entra para el cule Y el blanco entra para el cule Ok ¿Ya está? Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver si nos saca chispas ¿Ya quedó? Le hace falta Le hace falta el cable de común Para que pueda prender Hay que sacarle dos pedacitos de cable de común Uno para aquí y otro para acá Pero hace falta los dos cables Que salen de acá El blanco y un azul para el motor Estos cables que están aquí Los eliminamos Que no se vea tan federico Ok Luego buscamos la forma de cómo Nosotros los acomodamos por aquí Para que no se vea tan feo Y que se pueda mostrar lo que se hizo Ok Acá de este lado Así Ahora La intención este ya no está usando ¿Verdad? Ya no, ya no Ok, listo Hasta aquí Ahora Ya quedó Hasta aquí todo está bien Si yo pongo El termostato Voy a prender Aquí está prendido o está apagado Apagado No, está prendido Aquí está apagado Ok Ok Entonces ahí estoy conectado Está conectado o desconectado Conectado Ok Entonces yo lo prendo ¿Verdad? Y se supone Que si ellos hicieron un buen trabajo Cuando yo lo ponga Aquí En cooling Tiene que prender el motorcito este Ok Porque el L está robando Neutro Y estamos actuando Del contactor Ok Cuando yo lo ponga en cooling Este tiene que Recibir el voltaje Directamente de aquí Luego de allí Luego de allí se pasa el bajo voltaje Entra al termostato El termostato me va a actuar al contactor Cuando yo lo ponga en cooling Cuando yo lo ponga en heating El termostato me va a actuar el Foco Entonces si yo lo pongo en heating Ahí tendría que haber prendido ¿Verdad? No No Pero como Quedamos de que el heating Iba a conectarlo en cooling Y este iba a ser el motor Ok Entonces este es el motor No, no Perdón Si que este iba a ser el motor Y este iba a ser el compresor Ok Entonces este es el compresor Que viene siendo el Foco ¿Verdad? Que viene siendo el motor No, no, no Entonces ¿Cuál es el que tienes tú? Tú tienes aquí Que este es el heating Este es el heating No Este es el motor No, no, no Este Este Relay Es para heating Ok Que por eso lo tienes aquí En cable Entonces no tendríamos motor No, no El motor es para Para el Para ese No, el motor físicamente Pero digamos El motor dentro del termostato No lo íbamos a conectar Entonces No, no O sea Nosotros si necesitamos Meterle power Al termostato Para que pueda prender Porque si no ¿Cómo va a prender? Ok Vamos a Vamos a revisar Tú Apagalo Ok Vamos a revisar Tu Tu conexión Ok Mira Agarraste tú Aquí Y agarraste tú Azul Y rojo Y rojo Luego entraste aquí Power Hasta allí estamos bien ¿Verdad? Luego saliste con Saliste tú con El Hielo ¿Verdad? Que es cooling El hielo El cooling Pero tienes El blanco ¿Para qué? No El fan Lo conecté Green Si por eso Pero acá El green Lo tienes apagado No, no, no Aquí está ¿No? ¿No? No, no De 5 Desconecta No, pero es que Es que tú me dijiste Que estos no servían ¿Sí o no? Ajá Pero no va allí Va al Hiring Ok Va al Hiring Porque recuerda Que este es Hiring Ok No estamos Con fan Entonces No es fan Es Hiring Recuerda Uno es cooling Y otro es Hiring Entonces Saca este cable De aquí Lo pones en el Verde En el White ¿Sí? Y luego de aquí Y aquí Lo vas a conectar Lo vas a conectar ¿A dónde? Aquí Exacto Aquí Porque aquí tú Tienes tu conexión Pero no está Pero no está Hiendo nada Exacto Sí Ahí no fuimos ¿Ya ves? ¿Más grande? No, no Ahorita van a hacer Otra vez Su Su rectificación Ok ¿Y el día No? ¿Qué tal? El motor Ya está el motor Traigan Traigan Este es el motor Pídanselo a José Ya lo quieren Ya lo prendamos ¿Ya? Ya 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 Ahora Ahora El amarillo El amarillo Creo que va Ahí El amarillo Adelante Disculpe No Chiquito El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo Va a quedar al julio Es el que usamos como corriente. Ok, ya no estamos muy bien. No es negativo. Este es el corriente. Dijo que estaba rayado. Era neutro. El que tenía los números es el corriente. A ver. El verde es? El giri. Ok. Si no, este es común. Oh, este es el común. El verde lo estas utilizando como giri. Y el giri. Ya normal. Ahora si, prendelo. Ok. Entonces, cuando nosotros lo pongamos en giri. Tiene que actuar. El voltaje entra aquí. Y aquí tiene que prender foco. Aquí. Entonces, recuerden. El termostato. Tiene que Tiene que subir a la temperatura adecuada. Y tiene un delay. Agarramos nuestro mire. Para testear el voltaje. también普�. Fuerzo. Enrique. Estabas no.